¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero les voy a explicar un poco cuál es la dinámica del webinar para que la puedan entender. Yo voy a hacer ahorita mismo unos 5 minutos de introducción, luego Ignacio Mayor hará unos 30 minutos de presentación y bueno, para hacer más dinámica esta presentación, durante la misma vamos a hacer una encuesta. Así que a ustedes les va a salir en sus pantallas unas preguntas con algunas opciones para escoger y veremos cuáles son las tendencias de ustedes que son la audiencia. Y para finalizar tendremos 30 minutos de preguntas y respuestas. Les pido por favor que utilicen la herramienta que tienen abajo de preguntas y respuestas. Yo voy a ir moderando todas esas preguntas que aparezcan. Esta sesión será grabada y va a ser publicada en el canal de YouTube del Colegio de Arquitectos y de Mayor Arquitectos. A ver, para iniciar, yo soy Ginette Gotti, soy parte del Colegio de Arquitectos de Panamá. A través de nuestros años de experiencia como Colegio de Arquitectos desde 1952, cada directiva junto con sus colegiados ha brindado un aporte y esfuerzo logrando el mejoramiento continuo en todas sus actividades que hoy benefician al asociado y a la comunidad en general. Buscamos ser la representación ética y profesional de los arquitectos frente a la ciudadanía mediante la promoción de la participación de todos los profesionales de la arquitectura, el servicio a la sociedad civil e instituciones del Estado por medio del correcto ejercicio profesional de la arquitectura y la contribución a la fiscalización del ejercicio profesional. Para el último trimestre de este año teníamos agendado el 15º Congreso Internacional, que tiene como título Caleidoscopio. Pero bueno, la situación actual nos ha obligado a todos a repensar y posponer las dinámicas y eventos. Nuestra proyección es celebrar ese congreso en el primer trimestre del 2021, pero igualmente no queremos dejar pasar la oportunidad para comunicarnos y generar contenido. Es así que a través de la Comisión del Congreso decidimos organizar perspectivas hacia donde vamos, que son una serie de webinars que provocan una conversación relevante y actual con temas que articulan el quehacer de la arquitectura. Es una invitación a parar y pensar en la arquitectura como verbo que toma acción y que genera una plataforma dinámica para la opinión, diálogo, crítica, reflexión y proyección. Nosotros creemos que las dinámicas se potencian a través de una red de personas e instituciones que las hacen posibles. Es por eso que para este webinar, como exponente y parte clave de la organización, contamos con Ignacio Mayor Azcárrega, que también es socio del Colegio de Arquitectos de Panamá y que en el 2017 fue el presidente del 14º Congreso Internacional de Arquitectos, titulado Interacción. Ignacio es CEO de Mayor Arquitectos, empresa fundada por Ignacio Mayor Tamayo, inició operaciones hace cuatro décadas y en ella colaboran 250 profesionales multidisciplinarios. Desde su origen, es una oficina dedicada al diseño y es considerada la firma de arquitectura más importante de Panamá y Centroamérica. Conocida por su tradición profesional, experiencia en proyectos de distintas escalas y su cultura de innovación. Queremos además agradecer a la alianza con Ciudad del Saber y Trama, Cultura y Economía Creativa. Este primer webinar decidimos enfocarlo en el teletrabajo y cómo las empresas de industrias creativas vamos a enfrentar retos en una realidad que cambia a una velocidad sin precedentes. El título es de la estrategia a la táctica y creemos que es una oportunidad para que como creativos seamos relevantes en una sociedad que exige mayor valor agregado a sus ciudadanos. Es la era de la disciplina enfocada en la innovación. Sin más, quiero agradecer a los, vamos a ver cuántos participantes tenemos aquí ahorita mismo, tenemos 413 personas conectadas que nos van a acompañar y quiero darle paso entonces a Ignacio para que nos cuente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias Gina. Yo quiero iniciar dándole un agradecimiento al Colegio de Arquitectos por haberme invitado a participar en este ciclo de webinars llamados Perspectivas Hacia Dónde Vamos. Es importante esta idea de hacia dónde vamos porque el arquitecto siempre ha sido y las personas en industrias creativas hemos sido soñadores y siempre estamos pensando en un futuro mejor. Y esa idea de que existe un futuro mejor es importantísima en este momento dado que vivimos. También quisiera darle un agradecimiento a Añato Guardia y a Walvo Araujo por parte de Ciudad del Saber y Trama por esta colaboración que llevamos a cabo. Yo creo y soy fiel creyente en la innovación abierta y para mí que es la innovación abierta y lo que voy a tratar de comunicarles a través de nuestras experiencias, estrategias y acciones dentro de nuestro equipo multidisciplinar es que las empresas típicamente estructuramos una serie de estrategias para poder generar unas metas hacia nuestro futuro. Y situaciones como las que vivimos actualmente nos obligan a modificar la manera que operamos hacia una manera muchísimo más táctica de tomas de decisiones mucho más ágiles las cuales se tienen que ejecutar en un menor tiempo y que requieren de una estructura formal y organizada para poder asegurar el éxito de las mismas. Igualmente quisiera compartir el propósito del webinar. Y uno de los propósitos más importantes, o yo diría nuestra empresa, su propósito es el de poder encontrar una colaboración genuina a través de la innovación. Es decir, creemos fielmente de que si nosotros como industria creativa no tenemos la capacidad de empujar y remar el barco de manera en conjunta entre todos, será mucho más difícil que se reconozca un ecosistema creativo que impacte y que sea relevante para la sociedad. Es decir, los esfuerzos aislados típicamente quedan en poco en nuestra sociedad y el interés sería de que podamos generar un ecosistema integral con un pensamiento holístico de participación entre las distintas empresas que existen dentro de estas industrias y que esto nos permita a nosotros poder realmente posicionarnos como un país que tiene un recurso humano, un talento y una visión hacia futuro que genera cambios. Es decir, más colaboración y menos competencia. Coloquemos la información al uso de las otras personas para poder enriquecer el todo. Y nosotros como seres humanos somos una especie creativa y una especie creativa nos diferencia claramente de los primates. Es decir, Steve Jobs decía que la diferencia entre el ser humano y los primates era la capacidad de poder construir herramientas. Y esta idea de poder construir herramientas él la utilizaba con el ejemplo de la bicicleta. Que el ser humano inventó la bicicleta y desde ese momento dado pudo generar una movilidad de una manera distinta a la típica que nos permite nuestro cuerpo. Y esto nos lleva a que la tecnología ha llegado a un punto en el cual hace esa misma labor por nosotros. Es un complemento que requiere de un entendimiento del usuario para que nos potencie a las cosas que nosotros pudiéramos llegar a hacer. Y como especie creativa tenemos esta capacidad de repensar y de reimaginar el futuro. Y qué mejor momento que este para que nosotros dediquemos nuestro tiempo en poder reimaginar y hacer una reingeniería de cómo operamos nosotros como empresas. Las industrias creativas según datos del Banco Interamericano de Desarrollo aportan el 6.3% del PIB en Panamá y dan el alrededor del 6% del empleo en el mercado laboral. Y nosotros como industria creativa es decir arquitectura, publicidad, arte, diseño, moda, cine, artes culinarias, turismo, patrimonio cultural y otros en donde se encuentran también softwares, videojuegos, etc. Tenemos un rol importantísimo en la sociedad y debemos buscar cada día cómo ser más relevantes en la misma. Es decir, el valor intangible que agregamos a la sociedad no se ve en esos números de crecimiento del PIB ni del porcentaje de mercado laboral. Realmente ese intangible es muchísimo mayor que ese número. Sin embargo, la idea desde el momento dado que me hicieron la invitación a participar en este webinar era la de poder compartir un poco cómo habíamos nosotros movilizado a un grupo interdisciplinar de 250 personas en un día a sus casas a trabajar. Y la respuesta va más allá del día en que uno toma la decisión sino que viene de un trayecto que es en la posición en la cual nos encontrábamos y la visión que teníamos hacia dónde queríamos ir. Y por esto les voy a compartir múltiples miradas son tres miradas una mirada al 15 de febrero del 2020 y la situación que vivíamos nosotros como empresa una mirada al 15 de abril hace un par de días y una nueva realidad que buscamos o aspiramos para el 15 de junio. nosotros entendemos de que para febrero ya existían alrededor de 69 mil casos 28 países infectados y teníamos en ese momento dado cero casos en Panamá quizás para el 15 de febrero todavía se veía muy lejana la situación del COVID en nuestra ciudad o nuestro país. La realidad es que para ese momento y quisiera sacar un poll en el cual ustedes puedan participar quisiera saber qué decisiones ya habían tomado ustedes dentro de los equipos de trabajo que tienen en sus empresas y que hoy en día agradecen de haberlas hecho. Esas decisiones tienen que ver con haber capacitado anteriormente a los equipos haber creado una cultura de trabajo la implementación de herramientas tecnológicas posicionamientos de la marca optimización del cash flow o establecimiento de procesos de colaboración. A ver si Gina nos puedes dar un poco los resultados de la participación de las personas. Sí, todavía están, vamos a esperar unos segunditos que acaben las mientes de votar y te voy contando los porcentajes. A ver... Ok, ya vamos a entonces terminar la encuesta. Nos da un resultado de la opción número 1 a en realidad capacitación de mi equipo 14%, 19% de cultivar la cultura de trabajo, 38% que sería el porcentaje más alto es la implementación de herramientas tecnológicas, el 6% es posicionamiento de marca, el 7% es optimización del cash flow y el 15% es establecimiento de procesos de colaboración. O sea que nos da la C, la opción más votada. Ok, esto. Es interesante esta situación, ahí ven el resultado, es interesante esta situación porque realmente es una combinación del todo y de todas. Y les quisiera contar nuestra historia. Para el 15 de febrero del 2020 nosotros llevábamos alrededor de 5 años trabajando o desde haber iniciado un trabajo de una transformación digital en la empresa. Es decir, habíamos creado un norte estratégico y en ese norte estratégico buscábamos entender cuál era el propósito de nuestra empresa y cómo nosotros nos veíamos hacia el futuro. Y nosotros habíamos definido de que queríamos trabajar en base a una disciplina de innovación. Esa disciplina de innovación requería entender cómo nosotros colaborábamos a nivel internacional y cómo podíamos absorber el mayor conocimiento de esas colaboraciones para poder aprovecharlas en la práctica del día a día de nosotros. Actualmente y para este momento dado, nosotros tenemos nuestras operaciones principales en Panamá y tenemos asociados en Barcelona y en Chile. Estas oficinas con las cuales operamos en Sudamérica y en Barcelona nos han permitido no solamente crecer en nuestra estrategia como empresa, sino también poder empezar a entender el mundo más allá de las fronteras locales. Y esto requiere también de un entendimiento del talento y de las personas que colaboran dentro de los equipos. Y esa idea de ese propósito nos lleva a decir, ok, cómo estamos participando, cuáles son los porcentajes de participación y nuestra empresa tiene alrededor de un 49% de mujeres participando activamente dentro de nuestros equipos y 13 de 21, es decir, arriba del 50% en puestos de liderazgo. Es decir, esa idea de poder generar un equilibrio, un balance y grandes oportunidades para cualquier persona debido a sus talentos ha enriquecido el proceso de mejora de operaciones dentro de nuestro equipo. Más allá de eso, también la participación multicultural de los equipos de trabajo atrayendo a personas de otros países o colaborando con personas de otros países para poder desarrollar una visión global que entienda las situaciones en los contextos donde trabajamos pero que permita manejar una diversidad de pensamiento. ese tipo de organización nos lleva a una organización que es un ecosistema de equipos que trabajan de manera alineada y con una estructura mucho más horizontal y no tan jerárquica como se daba en el pasado. Estos equipos que trabajan de manera lo que podríamos llamar inteligencia distribuida permiten de que el centro de desarrollo de todo sea el proyecto y cuando digo el proyecto lo digo desde varios puntos de vista. Uno es de que nosotros los creativos típicamente adoptamos todos los proyectos que ejecutamos para nuestros clientes como nuestros y eso es algo importantísimo porque eso representa lo identificado que estamos con cada una de las cosas que hacemos y la pasión que le ponemos a cada uno de los trabajos que ejecutamos. Sin embargo existe un proyecto importantísimo que es el proyecto de nuestra empresa de nuestra organización de cómo manejamos el talento y cómo realmente lo potenciamos para poder crecer con miras hacia un futuro donde realmente podamos ser más relevantes. Esto es importante entender de que estos ecosistemas deben operar debajo de una serie de capas y en el caso nuestro operamos debajo de una capa de desarrollo organizacional que busca mantener una capacitación día a día del equipo debajo de un equipo de comunicaciones ya que ese equipo debe tener los canales correctos y debajo de un espectro total de innovación. Es decir la innovación no se ubica en un solo equipo la innovación se ubica en el total del ecosistema y en el total de los procesos que llevamos a cabo. Y para esto les comento de que considero que la tecnología y la innovación cada vez más está en el ser humano y no en las herramientas. Las herramientas funcionan como elementos que nos aportan a poder ejecutar una serie de cosas de una mejor manera sin embargo distintas metodologías deben ser aplicadas en las organizaciones para que esto funcione. En nuestra organización nosotros tenemos tres metodologías importantes de trabajo charretes de diseños con design thinking tenemos una metodología Scrum que requiere de una reunión diaria de cada uno de los equipos enfocada al proyecto específico que están realizando tenemos una reunión de MSI que significa metas crucialmente importantes las cuales se da una vez a la semana y es una reunión de rendición de cuentas con respecto a las metas. Es decir transformar una organización en vez de trabajar por las horas dedicadas a trabajar por las metas que se requieren dentro de la misma organización. Más allá de eso requerimos tener una educación continua y unos cursos o capacitaciones para todo el personal ¿por qué? Porque estamos hablando de un concepto en donde comparamos la disciplina con la motivación. Se requiere construir una disciplina de trabajo de manera constante que permita realmente tener un equipo que sea altamente riguroso para poder ejecutar tareas complejas y metas complejas. Lo otro es que este es el mismo ecosistema del equipo de trabajo pero demostrando la cantidad de softwares que utilizamos para poder resolver esa cantidad de retos que nos enfrentamos. Es decir además de poder gestionar el trabajo de manera personal utilizamos una serie de softwares para poder ampliar y exponenciar el resultado que llevamos a cabo. Quisiera iniciar compartiéndoles una serie de softwares que nosotros utilizamos de manera integral de manera integral y que nos permiten a nosotros visualizar de manera en vivo el trabajo que vamos a ejecutar. Y esta es una historia un poco de cómo entran las distintas invenciones del siglo XX y del siglo anterior a las oficinas a formar parte del día a día del desarrollo de las oficinas y cómo poco a poco lo hemos ido absorbiendo dentro de cada una de nuestras culturas de trabajo. Mi recomendación para cada una de las personas que nos oyen es que tengan la posibilidad de entender de que primero hay que generar una cultura de trabajo para luego poder generar una transformación digital. Los procesos de transformación digital sin una cultura previa en unas bases y unos fundamentos sólidos típicamente fallan. Significa que lo importante está en la implementación y en el cómo lo hacemos. Las herramientas están y son fáciles de conseguir sin embargo las personas no utilizan las herramientas si no tienen una cultura sólida de trabajo en equipo. Esta idea de tener una cultura organizacional enfocarnos en la disciplina de trabajo nos lleva a que gestionemos el trabajo con distintos softwares. Este software que tenemos aquí es Teamwork y nos ayuda a nosotros o nos ha ayudado en el pasado a llevar un control total de todos los proyectos que nosotros ejecutamos en este momento dado que estamos en una emergencia igualmente veníamos con una transición hacia otra plataforma y esta es una plataforma nueva que estamos utilizando se llama Scoro es totalmente integral cada persona coloca información a través de sus metas y esto nos da una serie de reportes que podemos visualizar a través de tableros para tomar las mejores medidas es decir que el impacto de cada una de las personas que colaboran dentro de la oficina repercute en el todo y eso es importantísimo en la construcción del mensaje para el trabajo que hace cada quien es decir cada quien está aportando en la ejecución de su trabajo para poder hacer un entendimiento y poder buscar una estrategia de progreso y de crecimiento por supuesto requerimos tableros y poder visualizarlos de distintas maneras el trabajo durante las reuniones que les comenté de MSI que tenemos instauradas utilizamos un software para poder darle seguimiento y tracking a cada una de estos a cada una de estos principios definitivamente esto muchos de estos softwares son software que empiezan con una idea de colaboración y los software que utilizamos para los procesos de diseño llevan esa misma idea de colaboración esta es una plataforma que se llama Miro y que permite a más de cinco personas o más de una persona definitivamente colaborar dentro de una sola presentación y uno poder ver cómo cada quien está trabajando previamente colaborábamos con herramientas como InDesign que nos permitían trabajar de manera muy efectiva pero limitaban la colaboración hoy en día las herramientas deben ser colaborativas y deben permitir esto al igual que utilizar Slack como medio de comunicación y centralizar la mayor cantidad de información que se maneja en el día a día dentro de la empresa típicamente también ofrecíamos nuestros servicios y veníamos con una cultura de ofrecer los servicios típicos que llevábamos más de 35 años ofreciendo y que esos servicios los ofrecíamos entendiendo la realidad que se vivía y esto es un diagrama desde el año 1980 el primer proyecto que hace mi padre que es el que funda la empresa y que realiza una vivienda residencial y ya para 1982 dos años después iniciaba el primer software de AutoCAD y estos son los softwares que utilizamos típicamente para poder ejecutar nuestro trabajo sorprendentemente a lo largo de las últimas tres décadas se han venido generando y creando nuevos softwares que permiten al creador al creativo al diseñador poder trabajar y ahora más que nunca poder colaborar es decir tener softwares en línea en la nube para poder colaborar dentro de un mismo archivo sin embargo siempre hemos estado atrasados para la utilización y la implementación de cada uno de estos softwares y quisiera comentar una anécdota específica en el cual en el año 2012 nos contacta a nosotros la autoridad del canal de Panamá para que los apoyáramos a hacer un control de calidad de 90 edificios que iban a estarse ejecutando con muchos temas técnicos adentro eran edificios electromecánicos para poder darle soporte a todo el canal a la parte nueva del canal ampliado y estos edificios había que ejecutarlos en una nueva tecnología que se llama Building Information Modeling y que para el 2012 no existía nadie ni un equipo en Panamá ejecutando ese trabajo nosotros en ese momento dado montamos un equipo para poder ejecutar este proyecto y desde el 2012 empezamos a desarrollar un equipo interno de la oficina para poder implementar y capacitar a todo el personal en nuevas herramientas colaborativas que ya no permitían solamente representar planos sino que permitían construir virtualmente los proyectos sorprendentemente llevamos ocho años trabajando trabajando sobre ese principio y al día de hoy todavía la industria está rezagada en la utilización de las tecnologías y es por esto que es tan importante que generemos una cultura de colaboración en la cual podamos colocar la información que venimos haciendo cada una de nuestras empresas al servicio de las otras empresas en pro de que la industria y el ecosistema puedan ser mucho más ágil y mucho más rápido en poder alinearse con las expectativas globales nosotros debemos de dejar de ser de personas que nos adaptamos o equipos de trabajo que adaptamos sino que debemos empezar a escribir nuestra propia historia y volcarnos a buscar la innovación y poder no solamente adaptar lo que hacen las personas en los países del primer mundo sino nosotros formar parte de esa misma filosofía lo otro que era muy importante era la ejecución de proyectos con una organización estructurada y entender de que los proyectos tienen una gran cantidad de stakeholders y actores que no solamente somos los arquitectos sino que nosotros somos un eslabón de la ejecución de ese proyecto esto pasa en cualquiera de las otras iniciativas creativas que también forman parte de ecosistemas que requieren entender que están dentro de una cadena y de esa manera nosotros empezamos a trabajar con herramientas extremadamente sofisticadas que nos permiten predecir el futuro o trabajar de manera paramétrica para poder iterar múltiples opciones en los desarrollos que ejecutamos es decir cuando desarrollamos un proyecto a escala de ciudad poder entender su espacio público poder entender la capacidad de desarrollo del mismo y poder a la vez maniobrar entre lo que queremos ejecutar en una fase y lo que queremos llevar a cabo en su totalidad esto quiere decir que en este video que les muestro están viendo una presentación de tres software trabajando en conjunto a través de una programación que permite calcular todo en vivo esto porque es importante porque los creativos requerimos dedicar el tiempo a las partes creativas y que todos los trabajos que son repetitivos deberían poderse ver apalancados con el uso de la tecnología y esa disciplina de innovación nos empezó a llevar a buscar nuevas maneras de ofrecer servicios y nuevas maneras de entender hacia dónde vamos como industria y cuánto podemos aportar en esa cadena de valor y por eso desde hace unos años atrás creamos plataformas que son físicas y digitales para poder dar servicio no solamente a nosotros sino a la comunidad creativa en este caso específico a los diseñadores para poder acceder a bibliotecas centralizadas de especificaciones y de materiales esta biblioteca centralizada la estamos lanzando al público ahora en el mes de julio y las personas van a poder ejecutar de manera web-based peticiones de cotizaciones especificaciones y búsqueda de materiales a través de quizá la biblioteca más grande integrada de todos los proveedores que tenemos en este momento dado en Panamá lo otro era tener un equipo sólido que impulsara la innovación y ese equipo entendía de que la colaboración era la clave para esto y cómo podíamos construir una infraestructura en la nube que permitiera a las distintas disciplinas que colaboran en cada uno de los proyectos trabajar desde la nube estos son los principios que nos permitieron a nosotros poder salir en un día a el teletrabajo y más allá de eso cómo podíamos mantener una educación continua a través de una serie de sesiones en las cuales ya llevamos cuatro años ejecutando y tenemos una gran cantidad de alianzas a la cual le llamamos la semana de tecnología e innovación digital y la cual nosotros vamos compartiendo toda la información se absorbe la información y se monta en una página de YouTube que tenemos que les compartiré luego para que todo el mundo pueda tener acceso a la información de igual forma entender de que dentro del proceso creativo se da también el poder construir la idea gráfica el cómo llevamos la experiencia de la persona que vive el espacio y que lo habita y por eso creamos un equipo que nos permitía a nosotros poder juntar no solamente la parte de arquitectura sino la parte de comunicación dentro de todo el proceso y este equipo de comunicación lleva varios años trabajando y prestando servicios para poder comunicar de manera gráfica mensajes muy muy claros sobre la organización y la cultura no solamente para nosotros sino para nuestros clientes también en un trabajo que no solamente es un trabajo de proceso creativo sino es un trabajo también de ejecución y de ejecutar los prototipos de las iconografías que llevamos a cabo en cada uno de los proyectos y en base a esa búsqueda nació el mío y el mío es My Old Integrated Office es una plataforma digital que construye marca esa plataforma digital que construye marca lo que busca es entender la filosofía la cultura la identidad gráfica y los procesos y herramientas de una empresa debe ser y lo pensábamos siempre accesible y amigable en todo momento y desde cualquier lugar y realmente desde el momento dado que lanzamos esta plataforma lo hicimos a través de un proceso de design thinking estudiando las realidades que tenía y que vivía la empresa y cómo nosotros podíamos traducir esa gran cantidad de contenido a una plataforma única para compartirlo con todos en ese caso específico lanzamos esto hace unos dos años atrás llevamos dos años operándolo internamente dentro de nuestra oficina y las personas accesan a través de sus herramientas tecnológicas y desde esa plataforma como les muestro en este video pueden visualizar la comunicación de toda la empresa pueden obtener ayuda para cualquier cosa que necesiten en estos momentos dados tenemos este helpdesk que ayuda a cualquiera persona que está remota de su casa a resolver sus problemas con IT o los temas que puedan encontrar la utilización de los softwares específicos de diseño creemos 100% en que todo debe ser medido medimos la cantidad de cargas y descargas que utilizamos sobre la plataforma comunicamos las noticias de lo que ejecutamos y construimos valor a través de la cultura empresarial de las personas que forman parte de este equipo y hay algo que es muy importante que es el espacio físico y que hoy en día se convertirá más relevante la idea que vivimos en este momento sobre el trabajo remoto lo que va a llevarnos es a buscar una mayor flexibilidad en la decisión de dónde ejecutamos y producimos el trabajo y dónde se encuentran los puntos de encuentro de los equipos de trabajo es decir la creación de una comunidad creativa es importantísima dentro del proceso de construcción y las oficinas quizás pueden ser más pequeñas pero se convertirán más relevantes como el lugar donde se dan los eventos y donde la gente se encuentra y se capacita lo otro es que debíamos construir una estructura clara de ejecución de proyectos y poner al servicio de todos la estructura de cada uno de los procesos que se deben llevar a cabo esto en una búsqueda de una mayor agilidad de un menor retrabajo y de no repetir tareas administrativas que típicamente nos quitan muchísimo tiempo del tiempo creativo que nosotros tenemos que tan valioso para invertir esto es extrapolable a cualquier otra industria y es extrapolable no solamente dentro de las industrias creativas sino que más allá a cualquier otra industria es decir las tareas repetitivas debemos buscar cómo nos apoyamos a través de las herramientas tecnológicas en el caso de nosotros lo que buscamos es centralizarlo a través de una plataforma y que esa plataforma nos permita a nosotros poder navegar con un alto nivel de conocimiento sobre cada una de estas plataformas lo otro también es que esos procesos y esas herramientas que utilizamos siempre y cuando las tengamos centralizadas deben tener un equipo y un comité constante que está en constante búsqueda de la mejora requerimos estar en una búsqueda de la mejora de nuestros procesos día a día y en esto que les comparto les comento de que nosotros hemos centralizado a través de una plataforma la posibilidad de acceder a todas las normativas de Ciudad de Panamá dentro de un mismo portal y ese portal único permite en muy corto tiempo poder acceder a las reglas del juego con las que ejecutamos cada uno de nuestros proyectos y nuestro trabajo esto nos dio pie a construir el mío como un hub de innovación y desde atrás tenemos un equipo o un piso físico de la oficina que forma que trae a pequeñas empresas o emprendedores a formar parte de nuestro equipo y colaborar con nosotros estos emprendedores tienen acceso a la plataforma en este caso la que les muestro son unas arquitectas del paisaje y colaboran con nosotros en múltiples proyectos y operan desde nuestra oficina el valor que se encuentra es poder acelerar el crecimiento de estas empresas con el soporte del conocimiento adquirido de varias décadas de nuestra oficina para que jóvenes talentos tengan la posibilidad de poder empezar a ser más relevantes dentro de la sociedad y empezar a tener un impacto en cada uno de estos ¿cuál es la idea? que si todos trabajamos en conjunto vamos a poder fortalecer la industria y eso permitirá una transformación del mercado no va a ser al revés solamente será siempre y cuando nosotros tengamos la capacidad de poder entender el valor de la creación al día de hoy tenemos alrededor de 10 startups dentro de nuestro espacio del mío una de ellas muy felices que una de ellas se ganó un concurso la semana pasada con Ciudad del Saber es un Fab Lab que tenemos que se llama Laser Studio y otra empresa que se llama Studio Factory las dos trabajaron en momentos de cuarentena en la fabricación de estas mascarillas para poder prestar un servicio tan necesitado en estos momentos dados ¿qué sucede en el momento que nosotros nos encontramos hoy en día y cómo tomamos esa decisión hace un mes atrás para poder llevar a cabo ese movimiento de un gran equipo de personas y la verdad que todo se detuvo y ahora ¿qué? ¿qué hacemos? nos movemos a lo táctico específicamente quisiera yo preguntarles a ustedes ¿cuál ha sido el principal enfoque durante ustedes en la emergencia? y aquí tenemos varios puntos como continuidad del negocio algunos podrían estar en una situación de obtener nuevos clientes asegurar la liquidez pivotear a productos distintos sostenibilidad del capital humano reinventarse o hasta no morir por el estado de sobrevivencia que vivimos Ginette cuéntame ¿cómo van? Sí están votando vamos por medio minuto vamos a darles unos segundos más para que terminen de votar ok ya voy a acabar entonces la encuesta y le voy aquí a compartir los resultados y aquí vemos entonces que reinventarte ha sido el más votado excelente versus no morir que ha sido el menos votado nosotros creemos de que de que la estrategia definitivamente tiene que ir enfocada a la a reinventarnos y nosotros creemos que debemos dedicar mucho tiempo a entender este concepto de human center vivimos en una sociedad donde el ser humano es el centro de la misma y el momento que nos movemos a trabajo remoto no va acompañado por la capacidad que tiene la tecnología sino la capacidad que tenemos nosotros para poder operar esa tecnología y lo más importante decisión primera que nosotros tomamos fue en base a la salud de los colaboradores exactamente después del día que se dio la primera conferencia el 13 de marzo nosotros estructuramos un plan en el cual podíamos enviar a 253 colaboradores a poder operar desde sus casas nos tocaba en ese momento dado agregar una serie de nuevos softwares para poder complementar con los que ya teníamos y teníamos que fortalecer temas de seguridad como un servicio claro y robusto en la nube una configuración de un segundo firewall monitoreo de temperaturas y de equipos en los servidores y duplicar la seguridad del edificio ¿por qué? porque la movida remota de nosotros se daba en base a poder operar conectándonos a través de los VPN y de otras plataformas a las computadoras al servidor de la oficina y operar desde ese frente eso es una de las cosas lo otro es que todo lo que les he explicado en los tiempos previos y la organización de la empresa nos permitió a nosotros tener ya montado una estructura de comunicación para poder seguir operando de manera normal dentro de nuestras casas y de manera remota es decir ya teníamos estructurado nuestros propósitos de reuniones diarias la reunión semanal de rendición de cuentas y lo único que hicimos fue modificar la ejecución de cada una de estas reuniones a reuniones que fueran más cortas que fueran más concisas que fueran con un mayor seguimiento para poder manejar la continuidad al 100% durante el tiempo que llevamos de cuarentena más allá de eso había que generar temas nuevos como un nuevo protocolo de teletrabajo implementar una nueva modalidad para poder atender a todos los clientes con los cuales ejecutamos proyectos la construcción de un comité que nos permitiera empezar a visualizar ese futuro cercano y cómo nosotros íbamos a enfrentar esa nueva realidad y la construcción de nuevos protocolos para la continuidad laboral ya que hay que entender que el espacio físico tiene un impacto importante y el comportamiento de nosotros en conjunto con nuestros hábitos va a cambiar y esto es una situación quizás muy inesperada en esos primeros días de la cuarentena en la cual teníamos unas oficinas totalmente vacías pero computadoras operándose de manera remota igualmente utilizando plataformas como el mío o los newsletters que utilizamos dentro de la oficina o canales de whatsapp para poder informar a todas las personas de lo que estaba sucediendo de las medidas que íbamos a tomar y tratar de quitar la mayor nivel de ansiedad de las personas para que lo observara el comité y que las personas pudieran enfocarse en seguir ejecutando el trabajo por ende construimos una gran cantidad de comunicaciones y de eventos que permitían a las personas enfocarse y sentir que tenían un equipo que realmente estaba apoyando ¿no? ¿Hacia dónde vamos y una nueva realidad? Esta nueva realidad que percibimos es la posibilidad de entender cómo nos vamos a encontrar en el futuro y les hago luego una pregunta que dice ¿hacia qué dirección quisieran enfocar a ustedes sus empresas en esta nueva realidad? Podría ser cambiar un modelo de negocio podría ser ampliar el target de los clientes digitalizar los servicios o productos adaptar un formato flexible de trabajo para tu equipo buscar inversión desarrollar innovación Aprovecho también este tiempo para que las personas vayan haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas en la parte de abajo que son las que luego utilizaremos al final de la ponencia Ok, ya casi estamos acabando Ok, end point y les pongo aquí compartir los resultados La más votada desarrollar innovación versus las menos votadas buscar inversión Nosotros de la misma manera estamos enfocados 100% a una disciplina de la innovación Esa disciplina de la innovación creemos al 100% que depende de tener un capital humano alineado preparado y que cree en ese proceso esta idea no es y no se basa solamente en equipos colaborativos muy grandes creo que es una idea que debe tener desde la startup más pequeña de una o dos personas como principio de emprendimiento hasta equipos de tamaño mediano o equipos grandes es un mindset al cual nosotros debemos enfocarnos y lo otro es que yo siento y me siento muy feliz de que tenemos un equipo que nosotros tenemos un comportamiento por más de que tengamos 40 años y por más de que seamos más de 250 personas de una startup somos una empresa que queremos retar el status quo queremos estudiar la manera que nosotros operamos y queremos que esa manera que operamos pueda influir en el producto que realizamos entendiendo el mundo que nos estamos enfrentando hoy en día la importancia del medio ambiente el cambio climático y las situaciones que nos vamos a enfrentar en el futuro con todas las cosas que han sucedido en el transcurso de un mes y con esto quiero decir que el éxito de que las empresas hayan podido ir a colaborar o a trabajar de manera remota no depende de las decisiones que se tomaron solamente esos días sino depende de los pasos anteriores que llevaron a cabo en los años que nos predecieron para eso es muy importante que sepan que la información que uno accesa no es suficiente sino que se requiere ejercitar ejercitar al equipo de trabajo diariamente para la ejecución del medio y dentro de esto quisiera comentar una cosa dentro de la generación la generación mía es una generación que vivió desde la juventud en la década de los noventas primero sin tecnología y luego con tecnología sin internet con internet sin celular con celular en el año 2000 entré a estudiar la profesión de arquitectura y los cuatro primeros años no podía utilizar herramientas tecnológicas para representar el trabajo y sorprendentemente en el año 2007 tuve la oportunidad de hacer una maestría afuera y no me permitían utilizar el papel para poder ejecutar el trabajo es decir tenía que utilizarlo con herramientas tecnológicas somos una generación que es altamente resiliente y que tiene una cultura de transformación dentro de nuestro mindset y nosotros simplemente debemos de abrazar esa cultura y motivarnos hacia construir un mejor futuro en base a la capacidad de cambio que tenemos entonces hay un tema de cambio de prioridades o cambio de paradigma el manejo de protocolos en espacios cerrados va a ser un reto importantísimo la valorización del espacio abierto y del espacio público y la manera que vamos a convivir post-COVID la transformación continua y las nuevas oportunidades yo creo que la sociedad no va a ver como ve esta persona que entrevista un posible cliente que entrevista a una empresa y le pregunta ¿cuál fue la manera de actuar de usted durante la crisis que vivimos? ¿cómo se comportó su empresa en ese momento dado? y ese es el resultado real que nosotros estamos buscando es ¿cuál ha sido el comportamiento de las empresas locales con sus colaboradores y con la sociedad en este momento dado? significa que el propósito de la empresa se convierte en la clave y en la parte más importante del desarrollo de la misma y el entendimiento de que el capital humano es la empresa la empresa no existe sin el capital humano por ende nos toca a nosotros recrear el rol del creativo y para esto les voy a contar tres iniciativas que hemos venido nosotros trabajando iniciamos un proceso que va a empezar en julio el 15 de julio que es Mio 2.0 en el cual vamos a abrir hacia la búsqueda de más startups que puedan entrar dentro de nuestro equipo de trabajo y que podamos integrar un equipo no solamente involucrado a la industria de la arquitectura o a los servicios de arquitectura sino a otros servicios que tengan que ver con industrias creativas y que podamos potenciar a través de la colaboración utilizando plataformas tecnológicas y utilizando espacios físicos que nos permitan a nosotros exponenciar la capacidad de crecimiento de las mismas nosotros tenemos un espacio físico donde ya venimos trabajando con múltiples empresas como les conté de este tipo y que lo queremos potenciar y crecer de manera tal de que esto nos permita a nosotros generar una visión mucho más amplia la segunda iniciativa es que vamos a arrancar con un plan que se llama Mayor Learning and Development lo estamos haciendo en asociación con el IE la Escuela de Arquitectura y Diseño de Madrid en donde nos vamos a enfocar en capacitar de manera continua no solamente a nuestro equipo de trabajo sino que se va a convertir en una especie de centro educativo para otros profesionales que requieren fortalecer de manera continua su educación y esto lo estamos haciendo de manera digital y lo vamos a hacer de manera presencial tratando de buscar los mejores talentos y tratando de potenciarlos para que el conocimiento se convierta en la punta de lanza de los mismos y la plataforma el mío fungirá como la plataforma para poder comunicar y trazar este nido más allá de eso esa misma plataforma el mío se empieza a convertir en una en un centro de beneficios en una comunidad digital para todo lo que operamos dentro de la misma la posibilidad también de que las personas locales salgan a educarse afuera a través de alianzas y que este trabajo que venimos haciendo hace varios años se vea muy claro en una institución educativa y nuestra tercera iniciativa es un nuevo equipo de investigación y desarrollo que se va a llamar Human at All HAL y este equipo de investigación y desarrollo se va a encargar de hacer arquitectura de proyectos no proyectos de arquitectura sino realmente crear proyectos de cero que no tengan que ver quizás con el mundo construido pero que sí tienen que ver con ideas que a veces pensamos que están muy lejanas y que nos cuesta entender cómo poder ejecutarlas por ende vamos a empezar a ayudar y apoyar a otras iniciativas en construir esa arquitectura de proyectos esta es una foto de mi padre en 1980 y esto fue la iniciativa de una persona que tenía una gran cantidad de sueños y era un emprendedor empedernido nosotros hoy en día somos un equipo de más de 250 personas colaborando donde el conocimiento es el centro y el centro y el punto de energía para poder motivar a una mayor parte de la población y de los grupos de industrias creativas les dejo esta idea en mente porque muchos están empezando y otros forman partes de equipos más grandes pero realmente no es tan importante solamente este tema del tamaño sino el tema de qué tan relevante como diseñadores y como creativos podemos ser para nuestra sociedad muchísimas gracias y pasamos a una sesión de preguntas y respuestas ok bueno muchas gracias Ignacio por la presentación esto que aquí nos han comentado varias preguntas y respuestas y también algunas personas han escrito preguntas en el chat por favor cópienlas mejor en la sección de preguntas y respuestas que las vamos a estar respondiendo en el orden que nos aparecen ahí igualmente quiero aprovechar este momento para agradecerle a la gente de Ciudad del Saber y Trama por el apoyo en discusión para este webinar ahorita mismo tenemos 522 personas conectadas entonces en realidad creo que ha sido para hacer la primera sesión de perspectivas creo que estamos que hemos superado digamos las metas que nos habíamos propuesto vamos a ver vamos a empezar con esta sesión dice que la primera pregunta tendremos documentación en esta presentación la respondo va a estar en los canales del Colegio de Arquitectos en el canal de YouTube y también en el canal de YouTube de Mayor Arquitectos ¿cómo se llama la nueva plataforma a la que están migrando? a la nueva plataforma de gestión de proyectos se llama Scoro S-C-O-R-O ok el cambio y salir de la zona de confort no le gusta normalmente al humano ¿qué ha sido lo más difícil de los cambios y cómo los resolvieron? lo más difícil de todos los cambios son la implementación de los mismos la transformación cultural de los equipos y de las personas es real la pregunta y es el enfrentamiento por ende por muchos años hemos dedicado una gran cantidad de tiempo a capacitar a todas las personas en soft skills diría habilidades blandas de forma tal de que puedan estar preparados dentro de esas habilidades blandas que son las más importantes para poder realmente estar preparados para una transformación digital ok ¿el teletrabajo será implementado como parte de la jornada laboral? sí vamos a iniciar con un plan piloto desde el momento dado que podamos regresar este plan piloto lo que busca es poder asegurar de que un día a la semana las personas de la empresa puedan trabajar de manera remota en su casa digámoslo de esta manera si una persona vive en chorrera ese día específicamente se puede ahorrar cuatro horas o de cuatro a cinco horas que utilizaría moviéndose para poder utilizarla para su familia y mejoraría la calidad de vida definitivamente que también esto apoya mucho a que podamos mantener en los primeros meses antes que se cree la vacuna un distanciamiento físico de las personas dentro de la oficina por ende la estrategia irá migrando y mutando a lo largo del tiempo lo que sí nosotros creemos es de que para poder generar trabajo remoto hay que tener metas muy claras estructuras organizacionales muy claras para que los equipos de trabajo de manera remota sepan claramente qué es lo que tienen que hacer también pues todos los requerimientos de infraestructura necesarias para que el trabajo se dé de manera fluida Tenemos otra pregunta ¿Cómo ve la labor del arquitecto después del COVID? ¿En qué podemos ser útiles? ¿La arquitectura interior se tendrá que reinventar? Yo creo y aquí voy a lanzar este reto ¿ok? Nosotros como arquitectos nos tenemos que reinventar y yo quisiera lanzar el reto al colegio de arquitectos a que lo visualicen de la misma manera le toca ya y en este momento dado al colegio de arquitectos también iniciar un proceso de reingeniería y de reinventarse y este reto es un reto que nos va a tocar a múltiples empresas a múltiples gremios a múltiples organizaciones sin fines de lucro porque tenemos que poder habitar este planeta Tierra con una visión y un mindset del momento que vivimos y de lo relevante que debemos ser por ende los espacios se van a transformar las organizaciones se van a transformar creo que lo que más se va a transformar a la larga es los hábitos y la manera que nosotros utilizamos esos espacios es posible que exista una transformación de la vivienda a través de asegurar espacios flexibles para las áreas de trabajo en los momentos que la persona vaya a trabajar de manera remota es muy posible que las personas trabajen un día en su casa un día en un café y tres días en una oficina seguramente vamos que ya la industria creativa lo maneja bastante así pero a no trabajar por horas sino simplemente por metas y entregables y lo que va a valer más es qué tan capacitados qué tanto conocimiento tenemos y cómo podemos potenciar nuestro talento para que esos equipos de trabajo sean altamente eficientes efectivos y que tengan una cultura de crear cosas nuevas es decir debemos dejar de ser una sociedad que está esperando que se creen las cosas en otros lugares para nosotros poder adaptarnos y empezar a ser la sociedad que trae las ideas a la mesa las desarrolla y las potencia para poder hacer entonces de nuestra sociedad una sociedad más relevante a nivel mundial Sí, yo creo que eso era un poco de las cosas que hemos hablado preliminarmente sobre cómo este punto de inflexión nos tiene que ayudar a todos a cambiar o sea no podemos esperar que después de esta cuarentena nosotros seguimos siendo iguales sino que nosotros tenemos que ver cómo nos ajustamos hacia la realidad actual y eso o sea el tema de la relevancia es la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer todos los días ¿no? Han hecho varias preguntas sobre mío voy a pasar directamente a esas ya que cuando empezaste a hablar del tema fue cuando creo que todo el mundo se activó empezaron a hacer preguntas ¿cómo se puede hacer para entrar en una empresa emprendedora para ser aliados de ustedes? ¿hay algunos requisitos? Sí vamos a estar lanzando exactamente dentro de dos meses el 15 de julio una convocatoria para invitar a emprendedores y profesionales porque no solamente personas que tengan unas startups sino también puede ser un freelancer que haga o que preste servicios o que esté inventando algún producto nuevo a que podamos abrir las puertas de nuestra oficina poder conversar y ver cómo podemos evaluar la participación y escoger alguna serie de equipos que empiecen a colaborar con nosotros Sí imagino que dentro de eso va a salir como que el perfil de las empresas o algún mínimo que necesitan cumplir para formar parte de este ecosistema de mayor Así es estamos en ese proceso en este momento Ok también han habido otras preguntas sobre los miedos que puedan tener los clientes para invertir en un proyecto en este momento Sí Esto nosotros tenemos que ser proactivos y ser proactivos significa la capacidad que tengamos nosotros como profesionales como creativos en aportar valor hacia nuestros clientes con nuevas ideas con nuevas maneras de hacer las cosas entendiendo las nuevas realidades pero entendiendo que el mundo sigue adelante y créanme que sí va a haber quizás momentos un poco más difíciles pero los creativos vamos a salir adelante por la capacidad que tenemos de reinventar las realidades que vivimos y de poder aportar con nuevas ideas a esos posibles clientes que quizás tenían una visión de qué podían desarrollar o ejecutar y que ahora cambia ellos necesitan de personas de personas que les sigan motivando y ayudando a construir nuevas ideas para desarrollar nuevos emprendimientos yo les diría que va a ser un momento difícil pero es el momento no para preocuparnos sino para ocuparnos y mientras más ejercicio hagamos ocupándonos más fácil podremos sintetizar las posibilidades que se puedan dar y poder transmitirlas comunicarlas para que eso se conviertan en realidad va a haber oportunidades simplemente hay que estudiarlas cada una de estas oportunidades que existirán en distintos en distintas industrias o en distintos sectores que estarán menos golpeados que otros ¿Cómo tú ves entonces cuáles son los próximos meses las medidas tomadas cómo van a aplicar o sea en el futuro cómo nos proyectamos nosotros como oficinas y también como empresas creativas esto yo pienso que todo el mundo tiene que iniciar ya sea nosotros lo hacemos en el mes de noviembre pero tiene que prepararse o tener un plan claro para ejecutar eso los creativos típicamente en nuestra educación y específicamente los arquitectos lo que hacemos es planificar y luego ejecutar entonces tiene que haber un plan esos planes típicamente la gente le llama planes estratégicos hoy en día un plan estratégico es un plan yo no sé como de un día dentro de dos meses será un plan de tres meses pero definitivamente tenemos que tener la capacidad de poder construir diversos escenarios para poder estructurar posibilidades en la cual nosotros podamos predecir ese futuro y la manera o la idea de predecir el futuro es tratando de posicionarnos hacia donde queremos estar y como lo podemos llevar a cabo yo lo hago a través de talleres estratégicos y esos talleres estratégicos tienen una serie de acciones tácticas tal como lo dice el título de la conferencia que nos permiten a nosotros si vienen momentos críticos poder movernos rápidamente o pivotear hacia otro tipo de servicios ¿Y cómo crees que estas iniciativas se puedan aplicar o implementar en el sector público ya que es un sector que el estatus quo es difícil de romper? Sí bueno los momentos para que estas cosas se den son ahora en los momentos de crisis es como ¿por qué todo el mundo ahora utiliza Zoom? Bueno porque era la única manera que nos podíamos comunicar o cualquier otra plataforma para poder comunicarnos ¿no? No había de otra ¿no? Y de repente la gente dirá llevaba hace un año atrás tratando de hacer reuniones de manera remota y nunca nadie quería bueno es que es tan importante entender que realmente la realidad cambió y esto no puede quedar atrás el gobierno ni el Estado deben repensar los niveles de burocracia que se dan hoy en día y por eso nosotros venimos construyendo lo que nosotros queremos que podemos aportar es que nosotros construimos una herramienta como el mío para poner claramente las reglas del juego que tiene el Estado y ver cómo nosotros podemos ser mucho más ágiles utilizando las reglas es decir si existen normativas o códigos y nuestro equipo de trabajo los conoce muy muy bien podremos cumplir al 100% y podremos asegurar un menor tiempo de respuesta que el normal y eso nos permite poder avanzar más rápido yo creo que no hay duda de que el Estado se dio cuenta de que es el momento para esto y nos toca a nosotros como industrias creativas empezar a crear plataformas tecnológicas que demuestren una mayor transparencia y que podamos ofrecer al Estado como plataformas que realmente vayan a resolver el tema como digamos hoy en día todavía por ley debemos imprimir todos los planos los planos todavía entran de manera física salvo este mes que han recibido algunas cosas digitales su proceso no es de revisión en paralelo y todo eso son oportunidades que las vemos más claras en un momento de crisis así que es un momento para que esto se repiense es un momento también para repensar y entender también nuestro modelo económico es un momento para empezar a explorar los temas de economía circular y que nosotros podamos visualizar maneras distintas de ejecutar los proyectos que llevamos a cabo y la manera que nosotros operamos entre industrias ok revisando las preguntas hay muchas preguntas que también lo que quieren es digamos la manera resumida que tú nos puedes dar nuestros consejos a través de toda la experiencia que ustedes tienen y también lógicamente a través de un volumen mucho más amplio como ustedes cuáles serían las claves prioritarias para garantizar una estrategia y que llegue a la táctica muy rápidamente pero para empresas digamos ya sea con el resumen digamos de toda la ponencia ok bueno dos focos principales ok dos focos principales las personas tu equipo el capital humano el talento y la disciplina son dos cosas importantísimas todo lo demás son herramientas todo lo demás si nosotros tenemos un muy buen talento que tiene la capacidad de que trabajando en equipo y colaborando puedan crear cosas nuevas distintas diferentes que reten el status quo y tienen una disciplina de trabajo y de colaboración es un equipo ganador ¿no? a eso implementarle una por ende capaciten a su equipo de trabajo o si son equipos más pequeños capacítense a través de entender de que las capacitaciones van en dos frentes todo lo que tenga que ver con habilidades duras y habilidades blandas es decir enfóquense en los skills que requieren para utilizar las herramientas y los skills que requieren para tener una fortaleza mental como equipo eso sería un punto importantísimo existen múltiples empresas a nosotros nos ayudó muchísimo una empresa que se llama Franklin Covey para apoyarnos en el tema de la salud mental la organización de temas estratégicos dentro de nuestra organización y luego nos ayudó también la investigación de entendimiento de distintos softwares trabajando y colaborando con varias empresas que nos iban apoyando en la manera de cómo podemos tener un mejor ecosistema de herramientas tecnológicas que puedan exponenciar ese trabajo del equipo hay una persona que es muy buena que da muchas conferencias que hemos estado trabajando con él en los últimos meses que se llama Ulises le voy a pasar el contacto que nos escriban pasamos el contacto de Ulises tiene ayuda muchísimo con todos los temas de procesos ágiles y pues ha servido muchísimo en estos últimos meses específicamente a nosotros para aclarar nuestras ideas sobre cómo trabajar ¿qué les recomiendo? enfoquémonos a tratar de no hacer doble trabajo o retrabajo enfoquémonos en que las plataformas que agreguemos a nuestros equipos sean plataformas que nos permitan visualizar en vivo las cosas que se van dando en la oficina es decir que en cualquier momento uno abriendo su celular pueda ver un reporte o entender qué está pasando y pueda y pueda medirlo esto y la clave la clave la más importante es que esto nos quite tiempo que utilizábamos para temas que son muy repetitivos para poder dedicarlo a los temas de creación y de diseño la meta debe ser tener equipos fuertes y sólidos para crear nuevos productos mejores productos y poder generar una nueva realidad que sea mucho mejor que la que vivimos actualmente por ende mucha fortaleza en el talento y mucha fortaleza en la disciplina del equipo ok buenísimo yo creo que con eso hemos respondido a la mayor cantidad de preguntas bajo el tiempo que nos habíamos proyectado yo creo que bueno estos son son temas que lo que hacen es dejarnos como ese punto de seguir reflexionando y seguir viendo qué cosas nosotros podemos aplicar en nuestras empresas y de qué manera nosotros como personas creativas nos podemos proyectar y podemos aprovechar este punto de inflexión para seguir manteniéndonos al día entonces muchas gracias Ignacio creo que con esto ya damos por terminado este primer webinar de perspectivas y aprovechamos para que sigan pendientes de nuestras plataformas que perspectivas va a ser algo que se va a seguir haciendo el resto de los meses y queremos siempre estar con temas actuales sobre el que hacer tanto de la arquitectura como de las empresas creativas que al final yo creo que todos nos podemos relacionar de la manera en que trabajamos y no tenemos tanto que ponerle un título sino que nos deja pensando sobre una perspectiva mucho más amplia gracias a todos los que participaron y entonces damos por terminado este webinar si tú nos quieres decir algo más muchísimas gracias Gina por la invitación muchísimas gracias también Colegio de Arquitectos muchísimas gracias a Trama y Ciudad del Saber esto la reflexión es que el futuro es de los creadores es de los creativos y es de la innovación lo que yo les he compartido es la experiencia mía y de mi equipo de trabajo y la quería compartir de esta manera ya que he tenido la oportunidad de participar en varios otros webinars en las cuales muchas personas nos explican con ejemplos de repente a 25 mil pies de altura muy difíciles de entender estos son ejemplos reales que un equipo de trabajo ha venido ejecutando y solamente quiero compartirles de que no es fácil no todo sale bien uno se estrella varias veces se equivoca pero mientras uno minimice los riesgos uno amplía la oportunidad de siempre estar en constante búsqueda de cosas nuevas así que muchísimas gracias y felicidad después a a ustedes por la organización y espero de que de que esto siga en pro de compartir más conocimiento buenísimo gracias gracias